Dime, ¿esqueleto? Suacajorobago, hola, ¿esqueleto? No, se graduó de enfermera Cécnica de farmacia Cécnica de farmacia Alabao ¿Cuántas pastillas se ven? Hola, hermana también No, duele mi chuta, dueño, ¿qué pasa? Oye, por la chuta Es que chuta de comida Alabao Ey, ¿cuántas pastillas Se van a perder la deala Hola, flaquitos Aquí están, flaquitos, despingueados Flaquitos, alto, jodobado Flaco, flaco, la canabela No, 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 no